Tu mañana, bye cachicha. Yo voy a dividir mi comentario en dos partes. Hace un ratito hablábamos un poquito de la primera parte de mi comentario, que era en torno al INCAR y a estos rumores o posibilidades de que se pueda privatizar este centro de salud, que es donde los más vulnerables, las personas de escasos recursos, aquellas personas que no tienen para pagar un tratamiento tan costoso como es el de esta enfermedad, que es un monstruo, como bien decía la diputada de la Fuerza del Pueblo, Juliana, es un monstruo que no solamente afecta a la persona que padece la enfermedad, sino también que se convierte en un monstruo que poco a poco va lacerando a la familia porque no es fácil la preocupación de tú tener que buscar dinero o de ver cómo desmejora tu familiar producto de esta enfermedad. Entonces yo creo que como seres humanos más debemos actuar con temas de empatía, de humanidad, como bien decía Juliana. Pienso que privatizar o tan solo pensar en privatizar el INCAR es deshumanizante. Es, digamos, una actitud, una acción que va en detrimento de lo que quiere decir la palabra humanidad. Falta la empatía, la emotividad, tan solo con tan solo pensar en privatizar o pasar a un patronato. Antes decía lo que ha pasado, por ejemplo, con la Plaza de la Salud que pertenece a un patronato. Las personas que llegan allí con una enfermedad o con una situación delicada por las emergencias son 100 mil pesos que tiene que buscar tan siquiera porque les reciban un familiar. En el INCAR tú llegas con una situación de vulnerabilidad y lo primero que hacen, no te preguntan si el dinero, si tienes seguro, si no tienes seguro. Te dan los primeros auxilios. Comienzan inmediatamente a trabajar cuáles son las variables o qué tan difícil puede ser tu cáncer y cuáles son los métodos para tratarlo. Entonces yo creo que es deshumanizante, vuelvo y lo repito, pensar en la posibilidad de privatizarlo, de entregarlo a un patronato. Y como yo le decía hace un ratito también, son solamente rumores. Pero bueno, cuando tú ves que lo mismo ha pasado con el metro, que ya hay rumores, pero que ya el director de la ONSA pues sale y dice, yo no estoy de acuerdo cuando un director ya sale, es porque hay acciones concretas. Entonces cuando tú también ves diputados saliendo, es porque hay acciones concretas que quizás no han salido a la luz pública, pero que ya se están realizando reuniones, encuentros en torno a ese tema. Entonces yo creo que como dominicanos todos debemos alzar la voz y debemos mantener los espacios que permiten que nosotros podamos acceder a salud de calidad en momentos difíciles de nuestras vidas. Entonces en ese lado, esa parte de mi comentario. Bye Cachicha.